Con música Y con comida saludable Así recibieron a los adultos mayores este 1 de octubre en la sucursal del Banco Popular y Desarrollo Comunal en Pérez Celedón También se le dio un presente a quienes tenían la mayor edad Se trata Doña Blanca Rosa Retana, 81 años de edad, vecina de Santa Marta, Buenos Aires de Punta Arenas Y Don Alejandro Delgado López, de 96 años de edad, vecino de Dora Uando Gracias a Dios, muy contenta, muy feliz ¿Cómo hace una persona como usted para ser así tan jovial, tan alegre, con tantos años? Ya, mamita, no sé qué decirle ¿Está muy contenta? Muy contenta Sí, demasiado ¿Qué le parece que el banco les reconozca a ustedes como adultos mayores? Que le haga esta actividad tan bonita, con música, con comida y todo Bueno, será un gran honor, muy riqueta y grande para nosotros los mayores Bien, bien, gracias al señor Yo gozo de la salud Que es lo principal De la salud no hay plata con que pagarla Así es Lo bonito sería que siempre le reconozcan a los adultos mayores, este tipo de cosas Sí, es una bendición de Dios, eso es bendición de Dios nada más Vea, como decía yo el señor, no es que yo soy chino, yo sé que lo que, yo empecé a trabajar desde que tenía como 10 años Ganando 15 céntimos ¿Ustedes no saben lo con 15 céntimos? ¿Por qué no? No saben, ustedes saben Ah bueno, eso ganaba yo en medio día 15 céntimos Y ahora viene a ser trámites al banco A la pensión A la pensión Esta es una tradición que tiene ya más de 10 años Tenemos un poco más de una década, más de 10 años de aplicar el programa MAPAN Que es un programa que el banco ha construido Digamos que para poder amoldarlo al quehacer de estos adultos mayores Es un programa para la atención de ellos Ya todos los días de pago, todos los días de pago nosotros los atendemos de forma diferencial Les abrimos antes, se les da un cariñito, se les atiende de forma adecuada Y una vez al año, 1 de octubre, hoy que estamos celebrando el día internacional de la persona adulta mayor Hacemos un gesto mayor, hemos hecho actividades culturales, tratamos de regalarles algo Ahí tenemos un queque, o sea nos desmeramos porque ellos sienten que realmente vale la pena este día Que no solamente es un día más que se celebra, sino que es un día para ellos y ellas Este día se aprovechó para cantarle el cumpleaños feliz al banco Que llega al 50 aniversario Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Banco Popular Cumpleaños feliz Es que estábamos con los compañeros con este gesto tan lindo, ir a comprar un queque, ir a comprar frutas, de hacer empareados Porque todo esto lo han hecho los mismos compañeros y compañeras, lo cual me hace sentir muy orgulloso De este equipo del Banco Popular aquí en Pérez Celedón Y decíamos, caramba, ya el banco también está entrando en la antesala, la verdad, de la adulta mayor Porque acabamos de cumplir 50 años Para una entidad financiera poquito posiblemente, entendido como una etapa de vida Pero son 50 años de ejercicio, entonces hoy tenemos dos cosas que celebrar 50 años del banco y el Día Internacional de la Persona Adulto Mayor De esta manera en el Banco Popular y Desarrollo Comunal quisieron tener un gesto muy especial con los adultos mayores